Ya me cobija la vejez, todo el pasado está presente La juventud se fue, se fue, recuerdos quedan en mi mente La juventud se fue, se fue, con un difunto para siempre Ya medio siglo remasé, gracias le doy al ser supremo Por darme la oportunidad de todavía mirar su cielo Por darme la oportunidad de todavía pisar su suelo ¿Qué tal amigos? Les habla Bertín Gómez García Primera voz y compositor del dueto Bertín y Lalo A nombre de mi hermano les deseamos a todos nuestros fans Una feliz navidad y un próspero año nuevo Que sean felices